En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos regala esta cuaresma como tiempo propicio para nuestra conversión, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace a tu derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de bien en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El Espíritu de tu paresma nos lleva al recogimiento. Es un camino interior de 40 días para profundizar el vínculo con Dios. El Padre que ve en lo secreto repite tres veces este pasaje del Evangelio de Mateo. Porque el Padre que ve en lo secreto es el que nos ha de recompensar. Y nosotros, lejos de buscar recompensas humanas, hemos de buscar con un renovado espíritu de solidaridad al prójimo que sufre, con un renovado espíritu de oración y con la ayuda del ayuno, renovar ese espíritu que nos anima, como el signo de las cenizas en este día, a convertirnos y a creer en el Evangelio de Jesucristo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que bendiga este tiempo de regalo y que tengan una bendecida cuaresma en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!